Este es el mundo, ¿eh? Sí, va a su eliminar. Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente besara con sus labios dulcemente. En el febril e insomnio del amor, buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sagra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia y yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré. Amémonos, mi bien, que en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, las que vienen quizás los que se aman y tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento con la fragancia del edén perdido. Amar, amar es llevar herido con un tardo celeste el corazón. Amémonos, mi bien, que en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, las que vienen quizás los que se aman tienen un no sé qué de bendición. Las que vienen quizás los que se aman tienen un no sé qué de bendición.